Música Le abre Blanco, va para Blanco, buen anticipo de Arano Viene Arano, Arano poniendo la pelota para la Mela, la Mela para Arano, marca Pizarro Surge igual Arano, Arano se la lleva, Arano que la prepara Acevedo, solo Pereira, solo Pereira La tiene Acevedo, va la pelota para Pereira, va allá Alaria, Tucu, la tiene Pereira Domina Pereira, Pereira se arrima Alaria, quiere escapar por afuera, va Pereira Fundo de la cancha la tiene Pereira, la marca Lugo, coloca centro Pereira Ahí está, gol la Mela, gol, 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 derriba Erick Lamela, tocó de zurda En el segundo palo, Erick Lamela, bien Acevedo Estupendo Pereira, llegando contra la derecha, yéndolo a buscar a Lugo por afuera Llegando al fondo de la cancha, mandando el centro del segundo palo Y la zurdita del pibe de Carapachay, la terminó metiendo en el fondo del arco de la luz A los 28 minutos, la Mela, el de Carapachay, el Tano que me dicen que tiene plata y que está en frente de la cabina Dice, este es bueno de verdad, este es bueno de verdad, pero como se lo saco a Pasarela Gana el River, River 1, la luz 0 Así que me vinieron a ver, como aquella noche en Santa Fe, bueno, en Santa Fe convertí y acá no voy a hacer menos Le ganó a la marca, lo anticipó, definió un gran centro y una gran jugada de Pereira Con clase, con categoría, la Mela pone el 1 a 0 para River Regueiro mete el centro, penal de Román No metió la mano Román Ay, Paraguay Metió la mano Román ¿Quién le pega? Romero en la luz Así es, el número 7, Silvio Romero Romero para el penal, River había hecho un muy buen gol por toda la jugada colectiva Con la definición de la Mela, metió la mano Román Fue claro el penal a favor de la luz Alguna vez Carrizo atajó un penal en esa cancha antecedente de 2008 Va Romero tomando carrera Ahí está Romero ¡Gol! ¡Gol! De la luz el pato Romero Por afuera la Mela, sale por afuera, la tiene la Mela Va contra Pizarro, gana la Mela, acomoda el cuerpo Se mete en el área, pelota atroce al córner, el cruce de hoyos Hay mucho futuro en River Si se acompaña este futuro con un par de veteranos de verdad que todavía tengan cuerda River va a pelear bien arriba el torneo que viene Pereira, la Mela Van progresando cada día más Tiro de esquina para River Festeja con el Sportline comprando hoy Regalamos hasta un 30% de descuento Le pega la Mela, ¡Gol! 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 River, Román el paraguayo, Román el paraguayo, paraguayo que no cabecea, merece cadena perpetua, decía el viejo dicho futbolero, este Román merece el paraíso, Román de cabeza, fue a buscar su revancha, y de saltos pasareleanos, Román de cabeza, el córner del coco y el coco de Román, para poner a los 6 minutos, River 2, Lanús 1, así que que tuve culpa, responsabilidad en el penal, en el gol de Lanús, bueno, ahora pongo las cosas otra vez como estaban, 2 a 1, gana River, gran cabezazo de Román, esta dupla lamela, Román me hace acordar a la de Berti Ayala, por ahora da resultados, goles de pelota parada, gana River aquí en el sur, la lucha Pavone, escapa Pavone, penal, penal para River, sí señor, penal para River, Premio a la lucha, premio al esfuerzo, le cruzaron el codo, ¿quién fue? Hoyos, penal, una pelota que parecía perdida, la fue a correr allá a un costado del área, Mariano Pavone. Cuánta enjundia, cuánta voluntad tiene Pavone, yo le dejaría el penal a él, créame, el penal es para Pavone, se lo merece Pavone, penal para River, Nico. Sí señor, todo de Pavone, la luchó, la corrió, la aguantó, giró, se ganó la falta, se ganó el derecho a patear este penal. River ahora tiene un penal a favor, gana el partido, en apenas un minuto puede resolver el trámite aquí en el luz. Y la gente de River, Lito, gritó por pelado, pelado, por Almeida, bueno, no te lo empujó Almeida, le dijo no, que lo patee Pavone. Va Pavone, penal para River, ocho minutos, va Pavone, el tanque, gol, 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 de River, el tanque Pavone, a tanque lleno, le pegó con todo, se le fue por abajo a Mauricio Caranta, contra su derecha, el remate del tanque Pavone, voluntad, esfuerzo enjundia, predisposición colectiva, sacrificio, ponerle la cara al equipo, así es Pavone. Se le dio el gol de penal al tanque Pavone a los ocho minutos, River 3, gana en este difícil reducto el equipo de JJ. Jota, y mira con una sonrisa su continuidad, el negro de River, River 3, la luz, uno. Premio al llanero solitario, a este luchador incansable, a este hincha de River, que juega como jugaría usted que está en la tribuna. Penal, fuerte, Caranta la tocó, pero no pudo hacer nada, gana River 3 a 1. Por un momento River y Boca se van a unir para acompañar a la selección argentina, con todo el equipo de Mitre, gol, Pavone, gol, gol, de River, el tanque Pavone en una jugada insólita, el tanque Pavone en una jugada insólita, la tenía dominada Caranta, ya en el área chica, quiso gambetearlo, quiso esquivarlo, lo presionó Pavone y cuando se la quiso sacar de encima Caranta, rebotó en Pavone y se convirtió en el cuarto gol de River, cuando yo anunciaba la gran cobertura de Mitre en la Copa América para el año que viene. El tanque Pavone con el tanque lleno termina el campeonato. A los 31 minutos, cuarto gol de River, consigue una victoria muy importante River para lo que es River en estos tiempos, en el final del campeonato y los muchachos empiezan a desenrollar los carteles que dicen JJ 2011. Será la pegatina de la noche en Buenos Aires, JJ 2011, River 4, la luz, 1, mitad de Caranta, mitad de Pavone, todo de Pavone en realidad. Pero qué error el de Caranta, es todo de Pavone por el hecho de ir a buscarla, por no rendirse nunca, por no dar nunca una pelota por perdida, pero lo que hizo Caranta, por favor, se va la gente de Lanú, no quiere ver más nada, River gana con autoridad, con simpleza, con fútbol, con un delantero que está encendido que es Pavone, gana River 4 a 1 en el sur.